Y a las críticas realizadas por Richard Carapaz se suman las de decenas de deportistas de alto rendimiento que aseguran sentirse abandonados por sus federaciones. Durante más de cinco meses no reciben sus mensualidades, han tenido que realizar rifas o no han podido acceder a torneos por falta de dinero. Cuando todas las cámaras estaban sobre él, en su momento, en el momento en el que todos queríamos saber qué sentía nuestro medallista de oro, él dijo esto. Yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país, el país nunca creyó en mí, y la verdad que esto yo lo disfruto, porque esto me pertenece a mí. Nos hemos tenido que buscar un masajista, hemos venido solos, complementaba Richard Carapaz. Venido solos, teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje. La respuesta del comité olímpico ecuatoriano vino en un tuit, un tuit acompañado por fotos, como queriendo desmentir lo dicho por Carapaz. Aseguraron que había un fisioterapeuta en el equipo, pero que Carapaz recibió ayuda de su equipo europeo. El ministro de Deporte también se pronunció desde Tokio, en un video de un minuto con 54 segundos. Y tras sus declaraciones, que como deportista y ciclista las comprendo y las comparto, dijo que es el comité olímpico quien organiza y define las delegaciones. En la delegación constan seis masajistas. Sobre cómo este equipo técnico atiende a los deportistas, lo debe responder el comité olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad. Pero lo cierto es que lo dicho por Carapaz, que intenta desmentir el COE, vino acompañado de más declaraciones de otros deportistas. Falta de preparación, solo tuvimos dos meses de preparación como entrenador, porque estuvimos sin entrenador. Vinimos a los Juegos Olímpicos sin entrenador. Armas que son viejas. Jonathan Carrillo no alcanzó a llegar a Tokio, pero es de los mejores del mundo en BMX. Es parte del grupo de alto rendimiento de Ecuador y lleva seis meses sin recibir su bonificación. No tiene entrenador. Se quedó sin ir a su último torneo por no tener visa ni dinero. Le ha tocado dormir en parques para poder competir internacionalmente, nos cuenta. Nunca me hicieron un evento nacional en el país para sumar puntos, para llegar a las Olimpiadas. Cuando Venezuela hizo ocho, Costa Rica hizo ocho. Entonces son cosas que porque ellos están bien asesorados, están en unas Olimpiadas. Pero en este caso yo me encuentro solo sin ninguna delegación y yo lo pido a grito. Y es que ejemplos como estos hay muchos en nuestro país. En cinco años el presupuesto de deporte se ha reducido en un 50% en Ecuador. Y en 2020 hubo la intención de reducirlo aún más. En un 70% por parte del gobierno de Lenín Moreno. En Ecuador hay 295 deportistas de alto rendimiento. Quienes ganan no por las autoridades de nuestro país, sino pese a ellas. Dayara Monroy, 24 horas.